6 séptimos más un séptimo, va el 6, séptimo significa sobre 7, más, ahora 1, y séptimo de nuevo que es sobre 7. Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, pero si como acá vemos que los de abajo son iguales, se hace más fácil. Copias una sola vez el de abajo y arriba como aparece, 6 más 1, 7. Si la división es exacta se divide, siempre el de arriba entre el de abajo, 7 entre 7, si sale 1, ¿verdad? División exacta. Así que siempre que veas que la división de arriba entre el de abajo sea exacta divides, y si no, ves si es que se puede simplificar. En este caso ahí termina.